Latina loca Latina loca Latina loca Tu eres una tortura, pero a mi me gusta Pucho la aventura, mueve la cintura Y tocame a mi manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, si, si, si Suavemente duro Si cuando te vi en el bar Te quería encontrar Un minuto Hablar contigo Y quería saber Tu nombre mujer Y si bailas conmigo Latina loca Tu eres una tortura, pero a mi me gusta Pucho la aventura, mueve la cintura Y tocame a mi manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, si, si Suavemente duro Sigue Ayer cuando baby se estaba con él Te pide mirándome y me hace que sea infel Baby me engancha el sabor de tu piel Y el día lo bueno pasar por mis cuartos de hotel Te quiero hacer Toda cosa mala que al amanecer Apaga tu cel Te quiero hacer mi mujer Enrégame toda tu cel Pero sabes, sabes que te quiero Sin tu amor no creo Dime si a mí me amas Tuya, tuya solamente Niño para siempre Me quitaste el corazón Latina loca Tu eres una tortura, pero a mi me gusta Pucho la aventura, mueve la cintura Y tocame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro que te gustaría Suavemente duro, si, si, si Suavemente duro Suavemente duro, si, 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 si Suavemente duro, si, 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 si